No, lo tiene que demostrar porque también hay mujeres que hacen violencia de género contra otras mujeres, ¿no? Yo solamente pido respeto tanto para el dirigente nacional, para una servidora y para sus compañeros de partido y para cualquier ciudadano. La gente no quiere que nos estemos peleando, la gente quiere que trabajemos, que si estamos en el Congreso, si estamos en el Senado, es para tocar puertas y hacer gestiones por nuestros municipios del Estado. Y es a lo que me voy a dedicar, hablar a la alta tribuna de la Nación de lo que quiere México y lo que quiere es reactivación económica, quiere buenos servicios de salud y es lo que quiere México. Miren, yo lo único que les puedo decir es que aquí está mi presidente nacional, que estamos hablando con todas las fuerzas políticas y que necesitamos unidad en todo. Hay violencia y yo sé que la manejan. El tema es que están sacando sus fichas a golpetear a una servidora en el tema de que sacan a mujeres que se prestan para poder estar difamando, estar diciendo y no sostener su palabra. No pedimos nada más ni menos, queremos igualdad, queremos respeto y queremos la cancha pareja para todos.